bienvenidos al canal bordados viviana en el vídeo de hoy les voy a enseñar a hacer esta puntada que estoy utilizando en este tulipán la puntada la pueden utilizar en otras flores o en cualquier otro diseño y recuerden que en el canal ya tenemos otras tres puntadas bordadas en tulipanes y en la descripción les dejaré los enlaces también pueden ir a visitar esta lista de reproducción donde pueden encontrar más puntadas y por si les gusta cualquier otra la puedan utilizar es en este diseño donde estoy aplicando la puntada este es el tulipán número 3 y la puntada de la hoja y de los tallos ya están en el canal y en la descripción les dejaré los enlaces este es el material que vamos a estar utilizando como pueden ver tenemos tres tonos de hilo cristal y vamos a comenzar a trabajar con este tono de hilo en hebra sencilla ya tengo la hebra sencilla fijada aquí en el diseño para trabajar líneas en forma diagonal yo primero las trabajaré hacia este sentido así que fijo vamos a dejar aproximadamente medio centímetro de separación pueden dejar si ustedes quieren un poquito más o un poquito menos alineamos y vamos a fijar de este otro lado dejamos la misma separación y así nos vamos a ir por todo el diseño una vez terminé ahora vamos a hacer las líneas al sentido contrario igual en diagonal de esta manera así que fijamos trataremos de dejar la misma separación y así nos vamos a ir por todo el diseño al terminar así es como nos debe de quedar ahora estaré utilizando este tono de hilo en hebra sencilla ya tengo la hebra sencilla fijada a la mitad del diseño para trabajar líneas en forma parada y lo vamos a estar fijando a la mitad de una de las líneas así miren aquí está esta línea y aquí la fijé lo que vamos a estar haciendo son unos amarres aquí como pueden ver nos queda una equis vamos a vamos a pasar por debajo de esta equis vamos a jalar la hebra vamos a volver a pasar por debajo de esta equis y también pasaremos por la siguiente jalamos y pasamos por esta equis y por debajo de la siguiente volvemos a pasar por debajo de esta equis y por la siguiente vamos en la misma línea parada pasamos por debajo de esta X y por la siguiente pasamos por debajo de esta y tomamos la siguiente aquí ya casi estoy por llegar a la parte de arriba sigo trabajando igual y por este que es el último punto paso y vamos a fijar la hebra y nos vamos a estar pasando a la siguiente línea yo me pasaré hacia este lado pero también puede ser hacia este voy a dar vuelta y de nuevo aquí se forma esta X paso por debajo de ella de nuevo paso por esta y ahora tomo la siguiente paso por debajo de esta X y tomo la siguiente nada más la siguiente una la primera paso por debajo de esta y tomo la siguiente ya estoy haciendo los últimos puntos este es el último así que fijo y voy a salir en la siguiente línea voy a dar vuelta y pasaré por debajo de esta y pasaré por debajo de esta primer X vuelvo a pasar por debajo de esta y ahora tomando la siguiente paso por debajo de esta X y tomo la siguiente nada más la primera por debajo de esta y tomo la siguiente la siguiente Y ya estoy haciendo aquí el último punto. Bueno, miren, me pasé para acá, dejen acomodo. Es así. Y voy a fijar. Y voy a salir a la siguiente línea. Voy a dar vuelta. Paso por debajo de esta X. Y tomo la siguiente. Paso por debajo de esta X. Y tomo la siguiente. Como pueden ver, es lo mismo y es muy fácil. Ahorita que termine de rellenar esta parte, esta mitad, voy a volver para enseñarles cómo estaré haciendo la otra, que es la misma manera. Una vez terminé fijo. Me pasaré a la siguiente línea y así terminaré de rellenar esta parte. Ya vuelvo para mostrarles cómo haré la otra. Una vez terminé la mitad, así es como nos quedó. Seguimos trabajando con el mismo tono para la otra mitad. Yo acá, recuerden que hemos empezado de abajo hacia arriba, pues ahora vamos a hacerlo de arriba hacia abajo. Ya tengo aquí la hebra fijada en esta siguiente línea. Vamos a pasar por debajo de esta X. Volvemos a pasar por debajo de esta y también tomando la siguiente. Pasamos por debajo de esta y tomando la siguiente. Pasamos por debajo de este X y tomando la siguiente. Ya estoy por terminar los últimos puntos. Este es el último. Fijo. Me paso a la siguiente línea. Doy vuelta. Paso por debajo de esta X y así vamos a irnos haciendo los amarres por cada una de las líneas hasta terminar de rellenar. Una vez terminé, así es como quedó. Ahora trabajaré con este tono de hilo en hebra sencilla para delinear el contorno y también para dividir cada uno de los pétalos. Como podemos ver, aquí claramente se ve la figura del pétalo. Así que yo haré punto atrás. Hago la hebra hacia un lado, dejo una separación de donde la fijamos, metemos y salimos atrás de donde está fijada. Hago la hebra hacia un lado, dejo una separación de la puntada anterior, meto y salgo atrás de la puntada anterior. Este es el delineado en punto atrás y lo vamos a hacer para dividir los pétalos y para delinear el contorno. Si ustedes no quieren hacer este punto, le pueden hacer punto cadenita o punto pespunte. Bueno, pues así voy a terminar. Aquí ya terminé de delinearlo, así es como quedó. Es muy fácil, rápido de hacer y en otro tono que hagan la puntada también lucirá muy bonita. Espero les haya gustado, si fue así pueden darle me gusta, comentar qué tal les pareció. Pueden compartir este video. Si son nuevos en el canal no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cuando subamos un nuevo video en este canal. Si hacen esta puntada me pueden compartir la imagen al correo electrónico o al grupo en Facebook que les estaré dejando en la pantalla. Nos vemos en el próximo video. Aquí los espero. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!